Hoy a las 10 y 20. No vengas con idioteces, malandro, ¿eh? ¿O te perforo la barriga? Yo te perforo con una bala. ¿Qué es lo que quieres? Dinero. ¿Cuánto? Cien mil. Será hoy. ¿Quedamos a qué hora? ¿A qué piso vas, señora? Tercero, gracias. ¿Qué pasó? Vivir la vida. Hoy a las 10 y 20 por ATV.